Bueno, estoy con Linda Laura Leca y para muchos seguramente este nombre es nuevo y para otros sí ya deben conocerla. Ella es nada menos que campeona sudamericana de boxeo y hoy nos va a contar la historia porque aquí está con nosotros para Zona Deportiva y vamos a conversar con ella. Linda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y bienvenida a Zona Deportiva. Bueno, muchas gracias. Un gusto estar en tu programa. Muy contenta. Bueno, te comento de mi carrera. Yo soy actualmente campeona sudamericana en la categoría Super Gallo. Mi carrera lo inicié en Argentina. De los 16 años empecé la carrera amateur, después subí a profesional y ahí peleé en la provincia de Neuquén frente a la localista Mayra Gómez, el título sudamericano, y se lo gané en su casa. Siempre peleando por mi tierra, por Perú, aunque lamentablemente no he escuchado de mí, pero bueno, ahora recién de a poco me estoy haciendo conocida en mi país. ¿Cuándo comienzas a darte cuenta de que el boxeo era lo tuyo? Desde chica, cuando tenía 7 años. ¿Ya le pegabas a todos en el colegio? A todos, a los chicos. A los chicos, sobre todo. Sí, sí. En los recreos, me acuerdo, en primer grado. Sonaba el recreo y armábamos nuestro ring con mis compañeros, con los hombres. En el GRAS ahí nos sentábamos y agarrábamos sparring a puñetes limpios con mis compañeros. Y bueno, desde ahí sabía que era lo mío mi carrera. Aparte no solo por eso, sino que de familia, mi abuelo, mi padre, eran boxeadores aficionados. Y al verlos a ellos, como que ya me nació eso, ya lo tenía en la sangre. Y a los 12 años, mi papá me regaló una bolsa de boxeo y un par de guantes. Y ahí empecé en el patio de casa a entrenar, hasta que ya después me pude dedicar como materna. ¿Y cuando te desfogabas en la bolsa, te cambió el carácter o se mantuvo tal vez ese carácter impulsivo que tenías? ¿O no? ¿O eras tranquilita? No, la verdad es que era tranquila. Tranquila, pero era algo que me gustaba hacerlo todos los días, de hacer sparring con mis compañeros. Pero hasta ahora soy bastante tranquila. Lo único que se me chispotea un poco es cuando subo al ring, ya cambio, soy otra personalidad. Bien. ¿Te vas a Argentina a los cuántos años? A los 7 años. A los 7 años. ¿Y cuándo comienzas a practicar ya en Argentina? Así recreativo, a los 14, 15 años. Estaba en gimnasio de aquí para allá, hasta que me vieron condiciones y me mandaron a la Federación Argentina de Boxe, que ahí ya se hacía la parte competitiva. Ahí empecé de amateur y me quedé hasta profesional ahí. Pero siempre respetando y teniendo en el bobo a Perú. Por supuesto, el título que lo gané lo hice para Perú. Es más, ahí están los videos en YouTube que dice triunfo peruano frente a la localista Mayra Gómez. ¿Cuándo decides retornar al país? ¿Cuándo dices voy a Perú y voy a Trujillo? Porque tú eres trujiana realmente. Claro. Sí, no. Bueno, gracias a Dios al ganar el título se me abrieron puertas aquí en mi país, que era lo que quería. Pelear aquí en mi tierra con el apoyo de toda la gente, de los que me quieran. Y se me dio esa oportunidad. Ahora estoy en el staff de mi promotor Jorge Bartra. Y bueno, estamos ahí con los compañeros, con Chiquito Rosel, con La Pantera, con Zambrano, que aprendo mucho de ellos. Y bueno, acá comencé. Hice tres peleas, las cuales me fueron muy bien. Gané las tres. Y ahora hago mi cuarta pelea en el Perú por el título latinoamericano. ¿Quién será el rival para esta vez? Puede ser una panameña o mexicana. Así que se está viendo. ¿Cualquiera de las dos? Cualquiera de las que ven, igual le voy a dar. Tienes una idea también, tienes en mente tú, no solamente pelear en Lima, sino la idea tuya es pelear también aquí en Trujillo. Que el Coliseo Gran Chimú se llene y que veamos a nuestra campeona sudamericana, tal vez, disputando un título mundial. Ese es mi gran sueño. Te juro que prefiero pelear en Trujillo, que uno sueña a veces pelear en el Maestro Escuela, no sé qué cosa. Pero mi sueño a mí es pelear acá en Trujillo, en el estadio del Chimú. Ojalá se me dé esa oportunidad, ¿no? Bien, ¿cómo estamos preparación? ¿Quién es tu técnico? ¿Cuántas horas trabajas? A ver, cuéntanos un día en Linda Laura. Mirá, mi técnico es un entrenador panameño. Es un buen entrenador. Tenemos un equipo de cuatro entrenadores. Él como panameño, después el resto son peruanos. Un buen entrenamiento. Lo mío consiste en la mañana salir a correr, seis de la mañana o más temprano ir a correr, 40 minutos, una hora. Y después hacer la gimnasia, los abdominales. Más o menos dos horas en la mañana. Bueno, después al mediodía entrenar lo que es sparring, lo que es bolsa, sombra, soga, sofocación. Otras dos horas más. Ya son cuatro horas ahí entrenado. Y tres o cuatro veces por semana trato de hacer la parte baile, soltarme un poco, ¿no? Eso lo hago en la noche. O sea que entrenaría tres veces más o menos por día. Ahora, ¿ha aumentado la posición de la mujer en ir a un ring o de ir a practicar con lo de quina o con lo tuyo ahora en el Perú? ¿Cómo ves? Tú que vas al gimnasio. ¿Hay chicas que ya van? Sí, sí, van, entrenan, les gusta. No solo porque es un deporte muy completo. Te ayuda mucho a perder de peso, que es lo que quieren. Comen bien y después van y descargan todo, ¿no? No, no, no. Sí, gracias a Dios. Bueno, con esto que ahora tenemos dos campeones del mundo y hay próximos campeones, una de esas soy yo, como que le tomo más importancia al boxeo, ¿no? Y hay más gente que le interesa. Así que sí, les aconsejo a las chicas que sigan boxeo porque la verdad que es un deporte muy lindo. ¿Y tú te cuidas en la comida o sí hay que cuidarse? Sí, cuando tengo que dar el peso me cuido, me pongo a dieta, tengo que arcarme acá. Sí, sí, me cuido mucho, pero después ya que peleo y todo eso, puedo darme mis gustitos. Una mesa llena, puro próster nada más seguramente, ¿no? Me gustan los chocolates y los helados. Ya saben, chicos, chocolates y helados para linda Laura cuando esté por aquí por Trujillo. Bueno, cuéntanos un poquito más. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el sueño realmente? Sabemos que tu objetivo, tu sueño es ser campeona mundial, pero ¿cómo lo ves? ¿Lo ves cerca? ¿Todavía va a demorar un poquito? No, yo lo veo cerca. Tengo las condiciones, tengo la seguridad de mí misma que voy a lograrlo. Es solo cuestión de tiempo, de hacer un par de peleas más, de llegarme así a sentir bien. Yo creo que en poco tiempo ya Perú va a tener otra campeona del mundo. Eso seguro. ¿Y los entrenamientos? ¿El sparring también son hombres? El sparring lo hago con hombres, aunque no lo creo. Bueno, sí, lo hago. Hago sparring con Rosel, como te decía, con Zambrano, me ayudan mucho. Y mayormente con hombres, porque a la hora, cuando subo al ring a pelear con una mujer, la verdad que no siento los golpes. Pues ya estoy acostumbrada. Estás asimilando bien, ¿eh? Claro, sí, sí, lo que sí me cuido mucho es la cara. Claro, pues en la cara no. La cara no, golpeame donde quiera. ¿Lo has tenido alguna vez peleas complicaditas o no? Sí, sí, estuve en México en un reality donde peleé con... Las mexicanas son bravas, son bravas, hasta matarlas. Peleé con la actual campeona, Yasmín Rivas, y fue un peleón. Salimos de fibra. Agüeaditas, como se dice. Entre la panameña y la mexicana. Sí, cualquiera de ellos, pero igual, como te digo, estoy bien preparada y las voy a matar a cualquiera. Bien, queremos terminar. ¿Cuál sería el consejo para aquellas chicas que por ahí son un poco tímidas, que todavía, tú sabes que las situaciones que se están viviendo, ahora aparecen esos sombrones, medio gritones ahí, el guapeo tiene que entrar ahí mismo, ¿cómo deben empezar? ¿Cuál sería tu consejo realmente porque tú te metías en esto de los puños? O sea, ¿empezar a qué? ¿Entrenar o entrenar? No, bueno, si les gusta pueden empezar. Por ejemplo, dicen que el karate le da a uno personalidad, le da seguridad. ¿Lo mismo sucede con el boxeo? Sí, puede ser. Eso ya depende de cada uno. O sea, si a ellas les gusta pueden empezar algo, qué sé yo, algo recreativo. Y si ven que de verdad tienen condiciones, eso te lo dicen los entrenadores, la gente que te ve. Bueno, pueden seguirlo como una profesión, ¿no? Vamos a terminar. ¿Te ves con Kina Malpartida? ¿Has tenido la posibilidad de conversar con ella? No, no, para nada. Respeto mucho a Kina como boxeadora. Yo estoy haciendo mi carrera, mi nombre es Linda Leca, tengo mi estilo, así que nada que ver con lo que es Kina. Pero la respeto mucho, ¿no? La idea entonces, para cerrar ya la entrevista, es Trujillo, que te ve algún día en el Gran Chimú peleando por un título mundial. Sí, ese es mi gran anhelo, y sé que Diosito va a querer que cede. Muy bien, de esta manera hemos terminado entonces, y la tuvimos aquí en Zona Deportiva, a Linda Laura.